hola amigos pescadores cómo están todos ustedes me voy presentando soy Aldo Vigatón y me dicen en el artesano porque porque aparte de pescar y hacer algunos vídeos también fabricamos bollas de pesca para el peje raíz acá a pedido de mi amigo Gabriel López vamos mostrando algunas de las bollas antes de hacer la introducción a la pesca que realizamos este fin de semana junto a Rodrigo mi hijo acá le voy a ir mostrando un poquito todo lo que hacemos los distintos modelos por ejemplo bollas huevito con palito le denominamos esta una joya muy linda para Garete en las distintas lagunas y también en el río del plato o en el río Uruguay anda muy bien también tenemos este otro modelito una bolla lágrima con canal donde se pone la la tanza para poder alargar o acortar el chicote mediante este dispositivo también tenemos bollas chupetas de distintas medidas por ejemplo acá tenemos una de 20 milímetros y acá tenemos una de 25 con canal y una bolla así que les digo yo con un dispositivo acá para poder alargar y acortar el chicote acá tenemos los guerrilleros los palitos bigotera que tienen cuatro caras y bueno distintas medidas para distintas ocasiones estos se pueden usar desde el río de la plata hasta cualquier laguna o alguno de los diques de nuestra provincia acá tenemos bollas también de cuatro caras que andan muy bien son muy efectivas tenemos balancing el clásico balance en cordobes para nuestros diques y lagos acá tenemos una pequeña línea que le llamamos invisible que también se utiliza para pescar en nuestros lagos y bueno habría que probar en los lagos que todavía no lo he hecho eso pero me imagino que tiene que andar muy bien qué más le vamos a mostrar acá tenemos un bollín también un huevito este lo utilizamos como primer bollín en la línea de dos bollas con puntero lastrado acá tenemos un puntero lastrado que se utiliza para pescar de costa o pescar ancla esto va armado así y tenemos distintas alternativas de bigotera acá tenemos un huevito con doble palito esto anda muy bien también en las lagunas y en los ríos es muy efectivo y acá tenemos un clásico huevito bigote esto anda muy 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 bien también es muy muy efectivo donde se lo use acá tenemos otro palito bigotera acá tenemos otra bigotera que como ustedes podrán apreciar trabaja con dos anzuelos uno en esta punta y otro anzuelo pasante que tiene este dispositivo de alambre que permite alejarlo de la bolla para que no se enríe es otra de las alternativas también para galetero pescar ancla porque esta bolla cometa tiene un cierto peso también mostramos una chupetona de mayor tamaño también con el canal yo para mí las hago todas con el canal es más práctica y como se dice acá decimos nosotros los cordobeses me gusta pescar a cara de perro con la bolla frena no uso nunca trampas o no me gustan qué sé yo pienso que hay que darle una oportunidad al bicho también si pico y no lo clavaste igual que siga reproduciendo y si no bueno a veces ganan ellos a veces ganamos nosotros esto es así acá tenemos otra chupetita de 20 milímetros para cuando el pescado está muy remolos para pescar anda muy bien se fabrican en distintos colores y tamaños que van desde los 20 milímetros hasta los 40 se pueden hacer acá tenemos una bolla cargada que trabaja parada para lanzar de costa o pescando embarcado anclado es muy efectiva también esta porque apenas la tocan se hunde que más nos queda por monstruos acá tenemos la clásica línea de vuelo que es para nuestros diques y también en chasico anda muy bien esto es muy efectivo hoy en día prácticamente acá en la provincia de cordoba se usa más que el balance acá tenemos un paternoster para chasico reforzado con bolla más grande y bueno también con dispositivos anti enredo que están todos hechos en alambre de acero quirúrgico de la más alta calidad para que no tener problemas que no se rompan ni se oxiden por la acción de la salinidad del agua esto es también es muy 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 práctico y muy efectivo por ahí hay vídeos también que lo hizo el amigo Gabriel López pescando en chasico y bueno es un equipo muy efectivo para chasico y nuestros lagos cuando se trata de pescar abajo y acá tenemos unos huevitos alargados también que andan muy bien en el río de la de la plata y en el río uruguay estas son las bollas preferidas de mi amigo y guía Gustavo Ramón de Paranácito él la verdad que las hace rendir una barbaridad a estas bollas pesca siempre con esto porque son equipos muy muy efectivos y ahora por último ya vamos entrando en lo que fue la pesca de este fin de semana acá les voy a mostrar lo que es los equipos que utilizamos con Rodri que consiste en un mollo lastrado de 30 gramos y un huevito con cana que también permite que regulen la profundidad del ácido porque este fin de semana se pesca bastante abajo alrededor de un metro así que bueno este es uno de los equipos más efectivos y acá tenemos otro tipo de punter la más libia un poco más chica así que este tenemos distintas alternativas para que la pesca no falle así que este es un equipo muy recomendable para pescar en los distintos lagos y lagunas de costa o ancla o en chasico también en ese mismo video del amigo Gabriel este ustedes verán la forma que se pesca con un equipo similar a este o este este puede haber sido porque ya tiene unas cuantas pesca arriba acá tenemos una linita de vuelo con una boya trompito también muy efectiva con el pescadito chico de nuestras lagunas esto anda muy bien está todo aprobado yo lo hago para mí si anda bien hasta que no anda bien no lo dejamos de modificar y bueno la obra es el punto de rendimiento óptico de todo esto bueno amigos espero 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 que les haya gustado esta introducción de lo que hacemos por acá por Laguna Larga provincia de Córdoba y ahora vamos a la pesca en sí este les comento que es una cava donde estuvimos pescando con Rodrigo que efectuó la empresa que construyó la autopista de Córdoba a Rosario y bueno por las napas de agua se llenaron con agua se llenaron con agua y la gente dueña del campo procedieron a sembrar con pesca y por suerte tenemos acceso a cada una de ellas por la amistad que nos une con los dueños del campo siempre los jóvenes para ir a pescar o a probar los equipos ¿no? porque son pescados muy difíciles de pescar y bueno ahí uno se da cuenta si el equipo rinde o no rinde este descomento que acá en Córdoba se permite trasladarse dentro del departamento se puede ir a pescar se permiten reuniones de 10 personas así que bueno los muchachos disfrutaron de un asadito ahí en la vela no 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 fue muy buena este fin de semana la pesca pero bueno junto a rodrigo unos cuantos le robamos es una pesca la verdad que muy linda que uno tiene que afinar bien las muñecas para poder sacar los pescadores como bueno ya les reiteré anteriormente los dos utilizamos una línea yo utilice esta y rodrigo utilizo otra línea igual que esta para efecto de la pesca que ustedes van a ver ahí en el vídeo caña utilizamos de 3 metros 60 con multifilamento en el caso rodrigo en mi caso un shimano 2500 un extra 16 y bueno las líneas ya ustedes la conocen la pesca fue muy muy entretenida y unos cuantos salieron igual un gusto también compartir este vídeo con todos ok Gracias por ver el video. 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 Gracias.